Cuando Maduro manda levantar la delegación, o el propio Rodríguez se levanta de la negociación de México, le está diciendo al sistema político de las Naciones Unidas y de las principales alcahuetes del mundo este progre, de las élites dominantes de España, de Estados Unidos, de donde sea, este preso no nos conviene a ninguno de nosotros, y le dice a los venezolanos, y sobre todo a los delabamos, no nos tienten con este sujeto que nos echa a perder nuestra versión de los hechos, nuestra visión de conjunto. La prisión de SAT no nos conviene a ninguno de los que estamos interesados en una colaboración, en darle viabilidad al sistema electoral fraudulento chavista, en las posibilidades de unas reformas de régimen que hagan, digamos, secundario la petición de que hay que echarlos abajo y exterminarlos. Por ahí andan unos bocones, el tal Francesc, que quieren acabar con este gobierno, ellos no tienen razón. Tienen razón los que quieren modificarla. Por eso Capriles, por eso Borges, por eso Caprilito Leopoldito, son gente potable para estas cosas, por eso ellos se sienten obligados con Rodríguez. O es que tú no te acuerdas de la moqueada de Lilian Tintori agradeciendo a los hermanos Rodríguez que liberaran a su esposo, lo llevaran para casa. Esta es la misma gente, la misma gente que hacía llegar la plata en aquella caja full de billetes nuevos del Banco Central a la residencia de los López. Esta es la misma gente, chico, que en España celebra la reincorporación de Zapatero al Congreso ayer, ayer del PSOE, y celebran, claro, ahí los maledicentes, los que se hacen eco de cosas que uno dijo hace tres, cuatro meses o seis meses, que no lo dije yo, la dijo Piedacóloga, que Zapatero tenía una mina de oro que se le había dado Maduro. Esto es escandaloso en Españolita. Tú no has visto la noticia española, que hablan de esa mina de Zapatero. Bueno, nosotros la dijimos hace meses y meses, pero por fin se enteran en Europa de que la, digamos, la fortaleza de nuestras opiniones está precisamente en que adversamos todo ese tinglado de cabronería y complicidades de la tal socialdemocracia y de todos estos gobiernos blandengues y aspirantes a ser parte de unos estados que ya están crucificados por el esquema internacional de los tales progres estos, siempre favoreciendo estas conductas adecuadas, pues, de los progres y de los opositores como los de la muerte. El sistema norteamericano consagra que esa vaina tenía un curso obligatorio e independiente de lo que opina el Departamento de Estado. El Departamento de Estado vuelve a ser beligerante detrás de un tal Shannon y del embajador en Venezuela, que era el tal Story, que era el asistente de Shannon, figura estelar de la administración Obama hacia Venezuela, es decir, los alcahuetes en el sistema norteamericano del chavismo. No se nos olvide que bajo Clinton, Bush y los ocho años de Obama hubo una ininterrumpida colaboración meretriz del sistema político norteamericano con el chavismo en el poder. Trump lo interrumpe y a medias, porque Trump nunca pudo ir, o no fue yo, por carencia del propio Trump, no fue nunca hasta las últimas consecuencias, porque la flota que se pone frente a Venezuela preparaba una nueva situación hacia el chavismo de presión militar directa, y no va mucho más allá de lo que, de lo que, bueno, ya vimos, pero tampoco es que se desmantela. Por cierto, ¿dónde está la flota? ¿Tú te has puesto a pensar esto? ¿Dónde está la flota que tenía Bushrae? ¿La callaron, la olvidaron? ¿Pero qué sigue? Lo que tenía que seguir. El sistema judicial norteamericano sigue siendo independiente y sigue operando, que hay unas enemistades históricas de los Estados Unidos, por ejemplo, con respecto al chavismo, que van a seguir funcionando y causándole daño. ¿Esto a quién le causa daño? Por supuesto, a los demócratas norteamericanos también, favorables a un acomodamiento con Irán. Por supuesto que le afecta todo el tinglado progre en Hispanoamérica, porque está en juego esas dos ópticas, un Estados Unidos capitulando y en retroceso, y un Estados Unidos que quería a Trump volviera a ser fuerte otra vez y ser beligerante. No, por cierto, haciendo guerra, porque la gente se nos pierde en el análisis cuando creen que el problema es echar tiro de Estados Unidos. No, no, si es que la fuerza, la fuerza tranquila, la fuerza tranquila de Trump era precisamente que sin guerra hacía presente a los Estados Unidos de una forma contundente la diplomacia mundial, que lo era. Ahora bien, en esta nueva etapa de Biden, ¿qué es lo que podemos observar? Sí, con retrocesos, como se llama, cobardía infinita, pero no pudo con el sistema norteamericano, que más bien prefiere sacrificarlo, porque Biden va para lo bajo y va a acorralársele cada vez más. ¿Eso significa que Trump va a ser presidente o que vuelve Trump? Yo en esas no me anoto. Sencillamente que Estados Unidos digiere a Biden, digiere que Trump ya no esté en la cabeza, pero puede volver a necesitarlo, oponer a otro que implique que continúa la política, arrincona los progres, arrincona el Partido Demócrata portador de las cobardías infinitas.